Amigos, hay mucha información. A nombre de Paola Rojas, los saluda Jaime Núñez. Resumen informativo Damaso López Serrano, el Minilic, hijo de Damaso López Núñez, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, se declaró inocente luego de que Estados Unidos lo acusó de contrabando de drogas. El 27 de julio, el Minilic se entregó a la agencia antidrogas de aquel país en la frontera de Mexicali, en la garita de Caléxico, California. El subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, dijo que el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, podría llegar a México en 60 días, conforme a los convenios de extradición con Panamá, para enfrentar tanto a la justicia federal como a la del Estado. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yúñez, entregó a la PGR pruebas en contra de Javier Duarte y de su red de cómplices, incluida su esposa, Karime Macías, y al menos ocho familiares de esta. Algunos documentos acreditan que Karime adquirió en Tucson, Arizona, una casa en un club de golf con valor de medio millón de dólares. La violencia afectó a dos de los destinos turísticos más importantes del país en plenas vacaciones. Tres personas fueron asesinadas en las playas Condés y Langosta, allá en Acapulco, y Pie de la Cuesta también. En Los Cabos, una balacera en Playa Palmilla dejó tres muertos y dos heridos. Adicionalmente, hubo otras seis ejecuciones. Y aquí en la Ciudad de México, decenas de mototaxistas de Tláhuac marcharon hacia la sede delegacional en protesta por los operativos para impedir su circulación. El gobierno de Quintana Roo activó la alerta naranja para cuatro municipios por la tormenta tropical Franklin. Como medida de precaución, fueron desalojadas las comunidades de Punta Herrero, Inshallah, Banco Chinchorro, y se ordenó también la suspensión de actividades en el Aeropuerto Internacional de Chetumal, centros comerciales, escuelas y gasolineras. El secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, se reunió con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Dijo que México no sacrificará la sustancia por rapidez en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La Vuelta al Mundo En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en Twitter que el apoyo popular que tiene es más fuerte que nunca, pese a las noticias falsas contra él. Además, criticó a The New York Times, que publicó un reporte donde indica que algunos republicanos están considerando la contienda presidencial del 2020 sin él. Hasta aquí, amigos. Se despide Jaime Núñez. A nombre de Paola Rojas, nos vemos la próxima. La Vuelta al Mundo